de hoy. Si gustas presentarte, Eduardo, por favor. Muy bien. Hola, ¿qué tal a todos? Buena tarde. Bueno, mi nombre es Eduardo Pérez. Voy a impartir este tercer webinar, Estrategias de Mercadotecnia para Enfrentar el COVID. Fui ahí invitado por parte de Juliana y el ICAC-BC. Ahorita les voy a compartir todo lo que vamos a ver en este curso. Me interesa saber si todos están bien con la conexión, si pueden ver bien la pantalla que estoy compartiendo, si me escuchan bien, si estén allí en casa cómodos. Nada más confirmar esta parte antes de comenzar. Que todo lo técnico esté en orden, por favor. Muy bien, aquí estoy viendo sus chats. Muchas gracias. Muy bien. Ok. Bueno, estoy viendo que algunos ya están en el chat agregando sus diferentes servicios o productos. Melisa de Casa Productora, Anne de Tijuana, Jennifer Orozco, de Persianas, Javier, Guillermo Castañeda, Senacica. Ok. Bueno, entonces, ya comenzamos, Juliana. Ya, este, ya podemos... Así es. Ajá, así es. Podemos comenzar. Se van a ir a integrar los demás participantes, de este... Pero iniciamos con el contenido. Ok. Bueno, pues lo primero que les quiero comentar es que esta... Estas tres conferencias que se han hecho son organizadas por el ICAT en colaboración con el Consejo Estatal de Jóvenes Empresarios de Baja California, de la cual yo soy miembro. Y la intención, pues, es incentivar y fomentar la economía, ¿no? Por la situación actual. Tratar de darle herramientas a todos los emprendedores, empresarios del Estado para tratar de... Pues, salir avantes, ¿no? Ante esta situación actual. Entonces, antes de comenzar con el curso, les voy a pedir de favor que sean tan amables ayudarnos con su... Con su like, con su... Con seguirnos ahí en las redes del ICAT. El Instituto de Capacitación, este... Esta tecnología de Baja California, tanto en su página de Facebook como en su página de YouTube. Si no lo siguen... Por favor, les voy a pedir que lo sigan, ¿no? Bien. Entonces, vamos a comenzar. Aquí estoy compartiendo la presentación que les voy a mostrar el día de hoy. Bueno, este esfuerzo es realizado, como les comentaba, por el ICAT, por el Consejo Estatal de Júvernos Empresarios y yo por medio de la agencia a la que pertenezco, agencia de marketing crack en la ciudad de Mexicali. Vamos a, en conjunto, realizar estos esfuerzos. Están yendo a la mayor y la peor de todas las locales. Muy bien. Por aquí, este... Vamos a... Ah, los voy a compartir un poquito de mi... Bueno, de su servidor. Soy Eduardo Pérez Cepeda. Soy licenciado en Mercadotecnia por la Universidad Autónoma de Baja California. Actualmente, soy director creativo de la agencia crack. También me concentro en ayudar a personas de alto desempeño en temas de organización, planeación, comunicación, liderazgo. Anteriormente, estuve como coordinador de una agencia automotriz aquí en Mexicali. Estuve con otro proyecto personal como director y estuve cuatro años en otra agencia local como coordinador. He tenido trabajos relacionados con ventas y servicio al cliente. Entonces, básicamente, todo mi... Mi experiencia intercedente va con este tema de lo que viene siendo servicio al cliente, marketing, ventas, post-venta. Y, bueno, aquí hay algunas marcas con las que trabajamos actualmente. Entonces, me interesa saber... Por eso, lo que me pongan en el chat sus giros para yo poder darme una idea de darme una idea de qué servicios prestan, qué productos venden para yo ayudarles en esta parte. Por aquí nos preguntan cuál es la de YouTube. La página de YouTube. Vamos a compartir. Agirselas por ahí si me ayuda, Soliana, a pasarles el link. Bien. Entonces, ahí está. Ya lo compartió Emilio. Gracias. Bien. Ok. Aquí les va cuál es la premisa del curso. Qué es lo que vamos a tratar en este tiempo que esperamos que se nos vaya muy rápido. Uno, lo que queremos es que ustedes, como dueños de negocios, gerentes, líderes, tengan la capacidad de desarrollar argumentos poderosos de venta. Que ustedes sean capaces de convencer a sus clientes, prospectos, con una comunicación, de tal manera que les sea más fácil cerrar la venta. Dos. Desconozco qué tanto sepan ustedes de herramientas digitales, campañas pagadas en Facebook, Instagram, todo este tema. Entonces, aquí vamos a ver algunas herramientas digitales que les van a ayudar a sus objetivos, ¿no? Hay gente que tiene objetivos de tráfico, hay gente que tiene objetivos de ventas, hay gente que tiene objetivos de posicionamiento. Entonces, estas herramientas les pueden ayudar a cumplir sus objetivos de manera más rápida, ¿no? Cabe destacar que por eso les presenté esta diapositiva, ¿no? Traemos esta campaña nosotros como agencia, donde dice o te digitalizas o te mueres, ¿no? Es una, es un mensaje pues dirigido a todos los negocios de baja que no han emigrado, ¿no? Lo digital, más por la situación ahorita del COVID, básicamente es un detonador que a toda la gente, si de alguna manera algunos negocios estaban, no estaban dispuestos a emigrar a lo digital, pues ahora de manera obligatoria, ¿no? De manera obligatoria tienen que emigrar a estas plataformas digitales. Entonces, los que ya tenían algunos esfuerzos digitales de ganancia y los que no, pues ahorita ya están obligados. De otra manera va a estar complicada la situación. Entonces, regresando a la premisa del curso, el número tres, me gustaría que ustedes estén, que desarrollemos un ambiente de confianza. Ayer estuve presente en la conferencia de liderazgo, entonces la idea es que estén tranquilos, cómodos y que haya confianza, ¿no? Que ustedes tengan alguna pregunta con todo gusto la pueden hacer ya sea por medio del chat en el momento y al final, pues hay una sesión de preguntas y respuestas, ¿no? Entonces, esas son las premisas del curso. Ok. Las herramientas que vamos a necesitar, uno es que tengan su mente ahorita despejada, que estén concentrados nada más en aprender un poquito, que se lleven algo bueno de este curso, que no estén pensando ahorita, si en la comida o en el negocio, que estén concentrados en la información que les vamos a presentar. Dos, es necesario, vamos a hacer algunos ejercicios de Facebook, entonces, supongo que algunos ya lo saben, algunos posiblemente no, pero necesitamos tener una cuenta de negocios, una página, una fanpage, para poder desarrollar este, campañas para, no es lo mismo tener una página de amigos, que una página de negocio. Y también, seguramente todos manejan WhatsApp, ya hay una versión de WhatsApp que se llama WhatsApp Business, que es básicamente una versión para negocios y para desarrollar algunos esfuerzos se necesita descargar esta plataforma. Si no pueden descargarlo ahorita o no tienen esas herramientas al momento, pues este video va a estar grabado para que lo puedan replicar ustedes posteriormente. Y tres, va a ser necesario que ustedes destinen algún presupuesto para poder generar alguna campaña. no estoy hablando de, hay campañas que pueden ser de 100 pesos, 200 pesos en adelante, ¿no? Todo esto depende de la cantidad de gente a la que queremos, a la que le queremos llegar. Bien. Entonces, ¿hasta ahí todo bien? Eso no lo tengo. Bueno, nada más agradecer otra vez la participación de todos, su tiempo, Marina, Alejandra, Anate, Ángel, Anne, Arlene, Brenda, Brisa, Connie, Cristi, Diana, Diana, Elizabeth, el señor Emilio, Estíbalis, Fernando, Guillermo, Elena, Marisela, Yadira, Iván, Beto Corona, Isbán, Javier, Javier Alfaro, Jennifer, Julia María, Lourdes, María, Melissa, Norma Lidia, Omar, Pati, Cepeda, Rosa Calleja, Yudomir, Ana y Yanina, agradecerles su presencia. Bueno, entonces vamos a darle. Ok. Bueno, la primera parte va a ser más teórica. Estos conceptos seguramente muchos de ustedes ya los conocen o los han escuchado. Sin embargo, en este momento, pues los vamos a reforzar. Los vamos a reforzar. Y sobre todo ahorita, por la situación actual, estaría muy bien que los puedan aplicar, porque es un momento complicado. Es un momento complicado para todos los negocios. Entonces, esta comunicación les puede ayudar mucho. Entonces, comenzamos. La primera parte se llama diseño de oferta. bien, diseño de oferta. El diseño de oferta, básicamente quiere decir, como servicio, como empresa, pues estamos ofreciendo, ya sea algo tangible o algo intangible, ¿no? Entonces, nosotros muchas veces nos enfocamos en vender nuestro producto, en decirles, tengo esta promoción, tengo, tengo en este momento esto a ti que tú necesitas. Pero muchas veces nos olvidamos de que nosotros debemos ser una vacuna, debemos de ser un antídoto para ese problema que tiene tu cliente. Entonces, por eso aquí, les quiero comentar a ustedes, en el punto número 1.1, la diferenciación. Porque eres mejor que tu competencia. Es decir, si tú ofreces este producto, ¿qué te hace mejor que los demás? ¿Por qué te van a escoger a ti del resto? Es decir, es importante que ustedes, como líderes, como gerentes, como dueños, conozcan cuál es su diferenciador y obviamente que se lo puedan proyectar a su equipo. Entonces, yo les digo, si aquí ahorita mire que tenían llantas en los servicios, acá otras tienen producción pesquera, la casita del sabor, diseño de modas. Entonces, con ese concepto que ustedes tienen de marca, se pregunten, ¿cómo pueden mejorar la vida de las personas? Llámese con seguridad consigo mismas, llámese con autoestima, llámese con tener alimento fresco y conveniente. Entonces, la intención aquí es que ustedes se recuerden constantemente cómo mejoran la vida de las personas con tu negocio, con tu producto. Entonces, recuérdale a la gente cuál es su problema. Llámese, este, si hay una persona que tiene problemas, por ejemplo, vamos a ver, vamos a ver aquí a alguien de, algún giro en especial, pues en este caso, academia de educación continua, ¿no? Hay que recordarle a la gente cuál es el problema que estás resolviendo, pues que viene siendo un tema de, de ser, de ser mejor cada día, de tener más capacidad para resolver tus problemas. Te estoy haciendo una persona que tienes un plus, vas a sobresalir del resto por tu educación académica. Entonces, todos esos problemas que tienes, de que no puedes conseguir un trabajo, de que no te puedes envolver bien, de que no tienes seguridad, todos esos problemas debemos de nosotros atacarlos, ¿no? Por aquí, para cerrar este punto, les voy a tener una frase de Seth Cody que dice, no seas una miserable vaca del montón, sé la vaca morada, ¿no? Él tiene un libro muy famoso que se llama The Purple Cow y básicamente dice eso, ¿no? Si hay un montón de vacas iguales, ¿cómo le haces tú para sobresalir? ¿no? ¿Qué estás haciendo tú para ser diferente? ¿Por qué no? O sea, si ves una vaca morada, ¿qué onda con eso, ¿no? Entonces, básicamente esa es la premisa? ¿Cómo tú, emprendedor, empresario, puedes diferenciarte de lo que están haciendo todos los demás? El libro se llama La vaca morada, Purple Cow. Aquí está el nombre del autor, Seth Cody. Entonces, bueno, este punto es sencillo, básicamente, bueno, sencillo de comunicar, lo difícil es ejecutar, ¿no? Pero la premisa es, concéntrate en diferenciarte, concéntrate en ver lo que todos están haciendo y hazlo diferente, ¿no? Para tener esa diferenciación. Bien. Ok, vamos con el 1.2. Seguramente has escuchado este tema también. Cuenta la historia detrás de la marca. Dice, muestra la pasión, la magia detrás de todo lo que representan, tu negocio. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces nos olvidamos, pues, por el tiempo, por el que estamos día a día con las ventas y con los colaboradores y nos olvidamos de la misión o nos olvidamos de esa historia de pasión por la que comenzamos nuestra empresa. Es decir, puede ser una historia familiar, algo que viene desde antaño, puede ser que tu marca o tu producto se desarrolló por, porque tenían una necesidad de salir adelante y eso los hizo innovar, o puede ser que vienen de una cierta parte de la república en donde ustedes son los artesanos. Es decir, no se olviden de generar esa conexión emocional en sus marcas. Aquí dice, las marcas con una conexión emocional venden más. Desarrollan conceptos que refuercen los valores de tu marca, familia, pasión, calidad, tradición, etc. Entonces, este punto quiere decir este tema, que en tu página de internet, en tu blog, en tus redes sociales, le des a conocer este plus a la gente que se conecte. Por ejemplo, yo tengo un cliente de, este, de, es un restaurant bar. Entonces, sus salsas son muy peculiares. Las salsas con las que cocinan ellos, sus productos, sus, este, alitas. Entonces, cuenta la historia de, de, de cómo hacen esas, este, esas salsas, de cómo los ingredientes son únicos, de cómo les apasiona el sabor, la calidad. Entonces, es este tema, ¿no? De, de poder contar esa historia. Detrás de solamente, aquí te va, mi paquete premium, aquí te va mi, mi paquete de combo, aquí te va mi, este, mi promoción dos por uno, sino cómo le hacemos para tratar de generar una conexión más emocional. Y, y de tal manera que tu marca genere ahí una, pues un estímulo, ¿no? La frase de aquí es, conviértete en el superhéroe de la historia de tu cliente, ¿no? Eh, conviértete en lo que, en el superhéroe, ¿no? Conviértete en eso que ellos quieren que, eh, que tú salgas, eh, y les puedas solucionar, ¿no? Eh, por aquí preguntan, eh, como les decía, el nombre del libro es, es The Purple Cow, La Vaca Morada, de Seth Godin. Bien. Hasta el momento vamos bien con estos conceptos. ok, muy bien. Dice ahora, eh, el punto 1.3. Ok, esto es muy buena, no es nada nuevo, pero es un recordatorio, y sobre todo por la, eh, situación actual. Promociones con sentido de urgencia. Ofrece promociones con tiempo de vigencia. Incentiva la urgencia por comprar tu producto. Detecta días clave. Bien. Eh, aquí se trata de, como ustedes ya lo saben, eh, darle a la gente, eh, una, una urgencia, darle a la gente ese sentido de que lo tiene que adquirir ya, o lo que tiene que adquirir de aquí hasta el 30 de abril, porque si no se le va a acabar su oportunidad, ¿no? No es, no es algo, no es algo nuevo. Eh, les recomiendo, eh, también, eh, detectar días clave en la semana. Sabemos que, por naturaleza, hay días flojos, ¿no? Sabemos que el fin de semana, por naturaleza, son días buenos. Sabemos que los quincenas son días buenos. Entonces, ofrece tus productos estrella, que te permitan, aún con descuento, tener utilidad, y muéstralos en días flojos. Aquí la, la intención es que, depende de cómo se manejen ustedes los negocios, pero que puedan, eh, poner alguna promoción, con alguna vigencia, nada más, puede ser, eh, pues, este mes, nada más, esta semana, o puede ser que pongan un producto, eh, los lunes, o los martes, o los miércoles, o puede que nada más pongan, eh, horas felices, como lo hacen en algunos bares, ¿no? La hora feliz, ¿sabes qué? de seis a ocho, tienes, eh, promoción especial. Entonces, bueno, ¿qué es lo que ganas con esto? Uno, posicionamiento, ¿no? De marca, porque la gente, tiene tu promoción, va, va a consumirla, y bueno, ya conoce tu producto, ya conoce tu lugar, eh, entonces, tú ya estás ganando, ¿no? Eh, dos, este, obviamente que tráfico, ¿no? Aquí apostamos por volumen. Aquí la idea es que mucha gente pueda, eh, pues, ya sea entrar, establecimiento, o comprar. Apostamos por volumen. También, eh, cuando tú haces, cuando tienes tráfico, en tu sucursal, o en tu, en tu página de web, etcétera, pues, lo que quieres es que la gente, no nada más lleva esa promoción, ahora también, le vendes este producto, y le vendes este producto, pero ya lo tienes ahí. Entonces, yo les sugiero que, si tienen productos de estrella, los que más se venden, a lo mejor los puedan colocar en días flojos. Eh, obviamente, la idea es que no tengan pérdida, es que ustedes miran, qué rendimiento de, este, pueden dar. Y los ejemplos, ¿no? Como lo hace el cine, porque de toda la vida, médicos de dos por uno, los bares, con su hora feliz, este, y, eh, y bueno, básicamente, ese es el, el concepto de aquí, ¿no? Urgencia, eh, probar, prueba, cómo te va, con una fecha de vigencia de una semana, de, hasta, o sabes qué, hasta el día de mañana, a las tres de la tarde, ya no, este, ya no puedes entrar. Básicamente, eso es, con este punto tres, ¿no? Su entidad de urgencia, sobre todo por, como les decía, la situación actual en la que estamos ahorita, que es muy complicada, ¿no? Bien, el punto, uno punto cuatro, personalización, dice, ¿cuándo fue la última vez, que trataste a tus clientes leales, como VIP? Muchas veces, se nos olvida, eh, si tenemos clientes frecuentes, si tenemos clientes leales, se nos olvida, cómo, cómo nos gusta que nos traten, ¿no? Ese ejemplo, eh, sencillo de, cuando vas a un restaurante, ¿no? Y que ya te conocen, y te tratan como, ah, ¿qué tal, Eduardo? Bienvenido, ¿cómo estás? Lo mismo de la vez pasada, lo mismo de tu vida, o sea, eso te hace sentir especial, te hace sentir querido, ¿no? Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo fue la última vez, que a un cliente, le llamaron, le dijeron, oye, ¿cómo estás? Eh, te extrañamos, ¿por qué ya no vienes? Eh, ¿sabes qué? Eh, te voy a dar una promoción especial, o un correo personalizado, estimado, curanito, que queremos decir, que en esta situación complicada, eh, tú sigues siendo para nosotros muy importante, eh, te queremos de vuelta con nosotros, etcétera. Entonces, creo que muchas veces damos por sentado, que ya somos los clientes, ya nos van a comprar siempre, y, eh, se nos olvida, darles esta, este sentido de, de, se sientan especiales, se sientan VIP, se sientan queridos, es algo de muy bajo costo, que no les, que no les, eh, va a generar, eh, un gran gasto, y tiene mucho impacto, ¿no? Habla mucho de una marca, que se, que se preocupa por, por sus clientes. Entonces, bueno, se los recuerdo, para que hagan esa, esa, esa labor de, de seguimiento, y de trato, trato con el cliente. ok, ok, eh, bueno, vamos con el siguiente, el 1.5, dice, upsell, crosssell, y retención de clientes, retención de clientes, ok, este punto, ah, eh, me faltó, mencionarles, la, la cita de la, del slide anterior, dice, trata a tu cliente, siempre como si fuera la primera cita, esa llamo la 20, es mía, ¿no? Este, o sea, eh, siempre, ¿cómo nos portamos en la primera cita, no? Siempre tratas de quedar bien, siempre tratas de, este, eh, hablarle bonito, siempre tratas de, el que se te ofrece, siempre tenemos que tener ese, ese trato con el cliente, es muy importante el servicio al cliente, y creo que, eh, los negocios, no generalizo, pero los dueños de negocio, no se concentran mucho en este aspecto de, de servicio al cliente, y es de los pocos diferenciadores que pueden ofrecer, ¿por qué? porque si tú eres una escuela, o vendes llantas, o, o eres una escuela de, perdón, de música, o, o una, de pescadería, eh, no puedes diferenciarte mucho realmente, pero, algo que sí te puede llegar a diferenciar, es el servicio al cliente que das, desde, desde que llega tu cliente, desde que se va, desde que le das, eh, una bolsita, desde tus redes sociales, lo sigues, eh, lo sigues, eh, consintiendo, entonces, sí les recomiendo mucho que se concentren en el servicio al cliente, ¿no? El siguiente punto en el que estábamos, es upsell, crosssell, retención de clientes, engordar tu ticket promedio, ok, esto significa, eh, que ofrezcas, en la medida de lo posible, una versión más equipada, o completa, eh, de tu producto, dale más valor, es decir, eh, si vendes, fuera el caso de que por internet, vendes, eh, un paquete de, eh, de asesoría, este, básica, ¿no? ¿Sabes qué? por 10 dólares más, te ofrezco este paquete, este, donde te incluyo una certificación más, para que te vayas más preparado, ¿no? La idea es, eh, con el upsell, el concepto del upsell, es hacer ese upgrade, incrementar tu compra, ¿no? Como en el cine, eh, que compras tu, eh, tus palomitas, y, ah, las quede grande por 5 pesos, bueno, ese es el upsell, ¿cómo lo pueden aplicar a su negocio? ¿Cómo puedes vender más? Eh, ¿cómo puedes, eh, también dar más valor? Si es un restaurante, ¿cómo, eh, agregas una bebida, ¿cómo agregas un postre? ¿Cómo agregas una garantía extendida? En el caso de, ¿cómo agregas para una escuela, este, eh, pues a lo mejor un uniforme, eh, ya lo, supongo que ya lo hacen, pero la intención es esa, ¿no? Ofrecer, si ya te van a comprar, ¿cómo le haces para vender más, y engordar tu ticket? El, el, el segundo concepto es el de cross-sell, la venta cruzada, ¿no? Ofrecer productos que hagan un match perfecto con el tuyo, ¿no? Eh, la intención aquí es, que hagas un análisis de qué productos son complementarios con el tuyo, y, y con base en eso, tú también se los puedas ofrecer, digo, como el clásico, ¿no? Si vendes pan, pues la leche es un producto complementario, ¿no? Eh, si, eres, eh, en mi caso, si doy una asesoría de marketing, pues, ¿sabes qué? También te puedo ayudar con el registro de marca, ¿no? Eh, son productos complementarios, ¿qué, qué productos pueden ofrecer ustedes que no se les hayan ocurrido, ¿no? Pueden hacer una alianza, una asociación con alguien, o pueden adquirir los productos y ya ustedes los comercializamos. Eh, y, tercer concepto, la retención de clientes. me voy a asaltar al, al concepto que viene acá abajo, ¿no? El quote. Dice, es más fácil venderle más a un cliente existente, ya sea normal, que ir a buscar uno nuevo, ¿no? Eh, esto está, está comprobado, que es más, es más caro ir a buscarte un nuevo cliente, que venderle más que a los, que a los que ya tienes. Entonces, aquí les voy a dar algunas sugerencias, ¿no? El bounce back, es un material, que se le da a tu, cliente, una vez que ya está, que ya te compró, si vino contigo, a, a comprarte, le das, algún pequeño volante, una tarjeta de presentación, para recordarle que también, tienes esos productos, o para recordarle que el próximo jueves, tienes esta promoción, o si tienes una promoción de lunes a jueves, se la das, para que le, para que él tenga un recordatorio, ¿no? Ese es el bounce back, por ejemplo, las pizzas, este, a mí me tocaba con un cliente, le entregaba su pizza, y pegado, tu volante, con el 10% adicional, eh, de descuento, en tu próxima compra, ¿no? Entonces, sigues reteniéndolos. Eh, y el tema de la postventa, lo que les decía hace rato, ¿cuándo fue la última vez, que, o por ejemplo, ¿quién de ustedes, sabe, cuánto dura el ciclo, de compra, de su marca, o de su negocio? Es decir, me compran una vez, bien, ¿cuándo toca, que me vuelvan a comprar? ¿Cuándo me van a volver a comprar? ¿Ustedes lo saben? Si no lo saben, lo deberían de saber, tan fácil como llamarle a tu cliente, si se presta la ocasión, ¿no? O el servicio. Oye, ¿qué onda? ¿No me has comprado? Este, ¿qué pasó? Este, ¿encontraste alguna otra opción? ¿Mejor que la mía? ¿Cómo te la puedo, eh, mejorar? Es decir, nos olvidamos del, del, de la post-venta, ¿no? Entonces, ¿qué considerarlo también? Es inclusive más importante, ¿no? Dicen. La, la quinta P, ¿no? De, de la mezcla. La post-venta. Entonces, bueno, bueno, este es el último punto de, eh, este tema de comunicación, el tema de, más que nada, de teoría. Eh, y este último fue el tema de, vender más, hacer ventas cruzadas, y retener a tus clientes que ya son fieles. Ok. Somos 43 participantes. No sé si alguien tiene alguna duda hasta el momento. Un comentario. Bueno, les mando un saludo a mis compañeros de trabajo, la señorita Lupita, y el señor Jazz. Ok. Parece que todo bien. Ok. ¿Cómo aplicarlo a servicios? Dice Javier. Ok. En el caso de servicios, pues, eh, si, si gustas, sé más específico, Javier. ¿Qué es? Dime qué, a qué te dedicas. Y en tu caso, Norma Lidia, ahorita voy contigo. Ok. legales contables. Pues mira, eh, una es importante que tus clientes sepan toda la gama de servicios que ofreces, eh, porque puede que te estén encasillando en un solo sector. Eh, entonces, o que eres experto solamente en un área, es importante que conozcan todos sus servicios. Esto lo puedes hacer, pues, con algún material didáctico para que ellos te conozcan bien. Eh, y lo que te decía hace rato respecto al tema de, eh, de ofrecer una solución. Ok. Eres un, eh, legal contable, pues, véndete como, eh, ¿qué, qué, cuál es la solución que tú le otorgas a tus, a tus, a tus clientes? Conviértete, dicen en la, en el antídoto del problema que ellos tienen, De la enfermedad. ¿Qué problema tienen ellos? Y tú asegúrate de, 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 contrarrestarlo. O sea, ahí, fíjate, ¿cuáles son los principales problemas que tiene tu gente? Y, y esa comunicación, este, es la que tienes que, hacerles llegar. ¿Cómo les vas a facilitar la vida, no? El tema, no es, este, es, es complicado el tuyo, pero también puedes, hacer alianzas con, eh, con otros negocios, eh, que sean complementarios. A mí, se me han acercado a mí, este, agencias, eh, de, legales que hacen registro de marca, se me han acercado a mí, porque saben que los clientes necesitan muchas veces el registro de marca. Entonces, ahí es una venta cruzada, ¿no? en el, en el, en el, en el tuyo, este, en Normalidia, tengo una acción de estrategia digital que te puede ayudar muy bien. De hecho, yo realicé una campaña, este, para un hospital, eh, con personas de, para mujeres en maternidad, embarazadas, y tuve un éxito, este, muy grande, por la segmentación que hicimos. Eh, entonces, bueno, ahí al ratito, te puedo dar unos consejos. Vamos a pasar a la parte, precisamente, de estrategia digital. Ok. Bien. los puntos que vamos a ver aquí. Ah, bueno, quiero, quiero, eh, recordarles que para esta parte 2, como les decía, la idea es que ustedes pudieran estar ejecutando en el momento en Facebook. Pueden estar ejecutando la campaña directamente, paso a paso. Eh, yo lo traigo como, como aquí como tutorial, porque, por experiencia, si nos iba, si nos íbamos todos haciéndolo al mismo ritmo, pues, cada quien tiene su diferente ritmo. Hay unos que lo manejan mejor que otros. Entonces, vamos a hacer aquí los pasos. Si pueden, ah, hacerlo junto conmigo mejor. Eh, y si no, se queda grabado. Recuerden que es necesaria la fanpage, página de negocio, para Facebook. Y recuerden que para una, eh, sugerencia que les traigo, requieren descargar el WhatsApp Business. Eh, básicamente es lo mismo que WhatsApp normal. Pero es, en teoría, para empresas. Funciona igual. Los puntos son marketing de contenidos, estrategia de venta por WhatsApp, a través de Facebook, estrategia de segmentación en Facebook, campaña de generación de clientes potenciales, y el webinar. Vamos por el 2.1. Ok. Dice, marketing de contenidos. Ok. Seguramente lo han escuchado, marketing de contenidos. Aquí les va, eh, un desglose lo más sencillo posible, ¿no? ¿De qué se trata esto, del famoso marketing de contenidos? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Básicamente, eh, es compartir información de alto valor para atraer prospectos y convertir en clientes. Ok. Eso es de manera muy general. Eh, bien. Básicamente, marketing de contenidos, eh, es lo opuesto a la publicidad tradicional. Ahí les va. La publicidad tradicional, eh, ustedes ya saben que viene siendo la televisión, el radio, los espectaculares, el periódico, todos, esas, este, esos medios de antes, ¿no? Dios mío. donde, ¿qué era lo que hacían? Pues, te bombardeaban y te decían, cómprame, no, cómprame, yo estoy aquí, estoy aquí. Bueno, con la apertura de los canales digitales, las marcas ahora apuestan por lo siguiente, ¿no? En vez de que, en vez de que ellos se acerquen a mí, perdón, en vez de que yo me acerque a ellos, una y otra vez, con mensajes, eh, redundantes, enfadosos, ahora voy a hacer que ellos se acerquen a mí. ¿Cómo lo voy a hacer eso? Uno, hay que definir quién es nuestro público, quién es nuestro usuario, quién consume nuestro, nuestra marca. ¿Qué hay que hacer? Resolver las dudas que tengan. Eh, si eres un doctor, eh, si eres una escuela, eh, asegúrate de, de entablar una conversación, asegúrate de, eh, verificar qué es lo que necesitan saber para que tú se los digas. Al momento de que ellos, eh, se acerquen con esta información, al momento de que ellos vean que tú sabes que vas a convertir en un experto o vas a convertir en alguien con credibilidad. Entonces, eh, con, eh, ahí me están diciendo que no se escucha. A ver, si me escuchan, señores del ICAT, sí. Ok, gracias Iván, Erlen, Melissa. Entonces, eh, ah, ok, el concepto en general del marketing de contenidos es, ¿qué deseas saber tu cliente? ¿Qué información de alto valor tú le puedes otorgar para que entonces él se acerque a ti? Obviamente que los canales digitales eh, más utilizados, pues a veces me preguntaban ayer algunas cosas, pues ya sabemos que en México es el Facebook, sabemos que es el Instagram, eh, hay que de preferencia tener un, un blog en tu página de internet. Entonces, acá bajito dice, desarrolle un calendario con contenido variado, artículos del blog, guías descargables, video tutoriales, podcast, infografías, etc. Esto, esa es una sugerencia, ¿no? Eh, les voy a, les voy a hacer algo muy importante que, eh, que no les había dicho. Este tema del, del, del marketing y de, de la comunicación, este, eh, al igual que un doctor, eh, ustedes cuando les duele algo, pues van con el doctor y, y ellos les da una solución, ¿no? Dicen por ahí, no se automediquen, ¿no? Entonces, con este tema de, de, de marketing funciona igual. Si tú eres un negocio, eh, y te duele algo, pues, lo ideal es que vayas con un doctor, con alguien que viene que te está pasando. Y esos somos los profesionales, o los que nos dedicamos a este tema. Eh, esta información es valiosa como ustedes, como líderes, emprendedores, empresarios, eh, porque tienen que estar enterados y claro que la pueden desarrollar. Sin embargo, este, si la sugerencia es que cuando lleguen a cierto nivel, pues, delegues esta parte y, y se concentren en, en lo suyo, ¿no? Pero, lo, lo importante aquí es que sepan, conozcan los conceptos, que lo puedan desarrollar en sus tiempos libres o que lo puedan delegar. Eh, pero, y regresándome, el punto es, si tienes un artículo, si tienes una página de internet, haz un artículo, ¿no? Sobre, por ejemplo, este, eh, ahorita que está este tema del COVID, tenemos a un cliente que es un, que es un spa, eh, a la gente le decimos, eh, el, por ejemplo, ahorita el insomnio está muy de moda, la gente no puede dormir por los cambios de horario, por la ansiedad, dale información sobre la, sobre la, el insomnio, cómo lo puede contrarrestar, cómo lo puede curar, si eres una escuela, este, y los niños ahorita están en casa, diles cómo deben de prepararse previo a sus clases en línea, diles cómo deberían de, eh, simplemente, si eres un restaurante, qué hábitos alimenticios deben de tener, entonces, en esta parte, no todo es venta, aquí no todo es venta, y cómprame, 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 dos por uno, aquí, se trata también, de dar información de valor, para que no se acerquen a ti, otras, eh, sugerencias, son guías descargables, se refiere a que te hagas, un documento, un PDF, este, presentable, con información valiosa, que la gente lo descargue, y que tú, a cambio, le pidas, llámese un teléfono, un correo, ¿sabes qué? Yo te estoy dando esto, pero tú, a cambio, me das tu teléfono, o tu correo, y yo lo uso para trabajarlo, ¿no? Más adelante vamos a ver esa parte. Un videotutorial, un podcast, una infografía, obviamente que esto, hay que hacerlo de manera presentable, hay que hacerlo con calidad, esto habla mucho de tu marca, ¿no? Hay que cuidar de eso. Y, además, una vez que haces todo, todo esto, una vez que haces todo esto, ganas en la presencia digital. Es decir, mientras más blogs tengas, más artículos, mientras más, eh, eh, podcast tengas, todo esto, todo esto, te da puntos, para que tu marca salga más arriba, a la hora de los musicadores, ¿no? Este, el famoso, eh, SEO, ¿no? Entonces, todo esto te ayuda, a que salgas mejor posicionado, en los canales, en, digitales, en la presencia digital. Bien. Entonces, este primer punto, es el de marketing de contenidos. Resume. Conoce a tu usuario, fíjate qué es lo que quieres saber, dáselo de manera didáctica, de manera dinámica, conviértete en un experto, y eso te va a ayudar, a que te tengan presente, ya que en el momento, en que necesiten de esos servicios, te van a considerar. ¿Qué es lo que más te va a ayudar? Ok. Vamos a empezar ya un poquito al tema, eh, más técnico, por así decirlo. El 2.2, es estrategia de venta por WhatsApp, a través de Facebook. Aquí se trata de aprovechar, el canal de WhatsApp, para entablar, una, conversación de confianza, con tu cliente. Ahí es conversación. Ok. Esto lo sugiero, porque sabemos que, la gente tiene todo el día, el WhatsApp, todo el día, está, está, este, eh, en línea, este, revisándolo. Entonces, a mí se me hace, que si ustedes quieren, cerrar, más rápido, una venta, con sus, usuarios, con sus clientes, WhatsApp, es la mejor alternativa. Hay una manera, de que ustedes pueden, vincular, su teléfono, su número, en Facebook, para que con una campaña pagada, las personas, se, vinculen directamente, a su WhatsApp, en este caso, WhatsApp Business. El dato por aquí, es que WhatsApp y Facebook, según el año pasado, son las redes sociales, con más usuarios en México, en las que más, en las que más tiempo activo. Por acá, alguien preguntaba, hace rato, sobre, eh, Instagram y Snapchat. Sí, Instagram, ahorita ya es un must, es decir, es un obligatorio, eh, que claro, que tienes que usar, sobre todo, si es un negocio de postres, pues tienes que llegarle a la gente, de manera muy visual, para poder incentivar ese, ese antojo. Y Snapchat, pues está conocido como una red, para, este, usuarios, más jóvenes, ¿no? Para chavitos. Entonces, yo aquí te, recomendaría, es, si te tienes que concentrar, tienes tu tiempo limitado, tus esfuerzos, pues, concéntralos en donde, tu público, esté más cautivo, ¿no? Yo creo que, eh, Instagram, definitivamente, tendrías que, estarlo utilizando, y el Snapchat, pues, no está, este, limitado, pero, pero, haz pruebas, ¿no? Y quiero decir que todos, por la vallero. Bien, vamos a continuar con, el, lo del WhatsApp. No sé si todos, ustedes, o, me pueden decir, quién es de aquí, han, han, alguna vez, eh, pagado, o hecho alguna campaña, para sus marcas, para sus clientes, quién tiene una experiencia ahí con el tema de, de Facebook Ads, con el tema de segmentación, con el tema de, no sé si alguien, me pueda, este, comentar, si tienen experiencia, o los que no, también me lo pueden decir. Ok. Aquí nos dice, eh, norma que le cuesta la segmentación, Pati no, dice Arlene que no, y está muy interesada. Ok. Yo pago por día. Ok. Bueno. Aquí vamos a ver, eh, las herramientas, ahorita son muy extensas. Muy bien, dice Colin que sí. Son muy extensas, entonces, pues, nuestro tiempo es corto. Eh, yo les voy a sugerir, eh, algunas, recomendaciones. Y, eh, posteriormente, si tienen alguna duda, por ahí les voy a dejar mis, mis datos para que, me, me puedan hacer alguna pregunta. Muy bien, aquí dice Ana que primero le escriben a su buyer persona. Perfecto. Esto de buyer persona, este es un concepto, eh, que tiene que ver con, con lo que les comentaba hace rato, a la hora de marketing de contenidos, definir el perfil de tu usuario, ¿no? Es decir, eh, definir exactamente a quién le quieres, a quién le vas a hablar, cuáles son sus gustos, qué redes consume, en qué horarios. Eh, eso es el tema de buyer persona, ¿no? Un concepto que se gusta bastante en esto, en esto de comunicación digital. Bueno, vamos a comenzar. No, ¿dónde está? En tu página de, de fanpage, eh, debes de tener esta opción, en la parte de arriba, del Facebook, está, está, este, déjame ponerlo aquí. Ah, ¿la otra no está? No, la otra creo que está ya. Alguien por ahí tiene prendido el. Para escuchar esto. Vamos. Tiene prendido la bocina. Bueno, aquí en, en esta, eh, pesita que les marqué, le van a dar clic, nos vamos a la parte de administrar anuncios. Aquí vamos a entrar a la, a la parte donde vamos a configurar anuncios pagados. Posteriormente, les debe salir una opción como esta. Testador de anuncios. Nos vamos para allá. Bien. Aquí, eh, van a ver ustedes, digamos, la, la plataforma donde se concentran todas las campañas que ustedes van a hacer. Aquí van a poder visualizarlo. En este caso, pues, no hay nada. Ok. Bien. Dice Brenda que no le sale la opción de administrar anuncios. ¿Tienes Brenda alguna fanpage ya hecha? Recuerda que no es lo mismo una fanpage, una página de negocio, que una página de amigos. las ventajas que te da la página de negocio es la de poder segmentar, poder pagar, poder tener estadísticas. Y sí, Diana, las diapositivas se las va a compartir Julián. Ok. que si, si no es, este, administrar anuncios, debe de haber alguna, este, opción. No, no lo sabes porque estoy escuchando. Debe de haber algo similar. Este, que tenga que ver con este tema, ¿no? De, de administrar anuncios. Ahorita, pues, yo me estoy basando en, en esta visualización. que, que según yo, la mayoría lo tiene así, ¿no? Después con gusto, checamos, checamos que, cómo te podemos ayudar, o por qué no te sale. No sé si tengas alguna versión más antigua, etcétera. Bien, nos vamos a la parte de crear. En esta parte de crear, vamos a, a comenzar con las campañas. Puede ser la versión, ¿ok? Entonces, aquí nos vamos a, la parte de crear. Y después, si ustedes nunca han, eh, realizado una campaña, les van a dar estas dos opciones. Campañas completas, o crear estructuras de campañas. Vámonos ahorita, por las completas. Y, eh, acá en el, en el siguiente, aquí, Facebook nos va a mostrar, todos los diferentes tipos de objetivos, que podemos llegar a lograr. Es decir, los engaño en tres grandes secciones. Reconocimiento, es decir, que la gente conozca tu marca. Nada más que la gente tenga presencia de tu marca. Dos, consideración. Esto ya es cuando la gente, eh, interactúa con tu, con tu anuncio. Y tres, y es cuando, eh, la gente tiene que, ir a una página de internet, o tiene que ir a otra parte. Ya es un tema más de conversión. Esas son las tres grandes categorías. Ahorita lo que queremos son mensajes. Entonces, vamos a seleccionar esta parte de mensajes, que viene ahí en la parte de abajo, en la parte de consideración. Y les va a aparecer esta ventana que dice mensajes. Y nombre de la campaña. En esta parte del nombre de la campaña, eh, posiblemente les aparezca esto. La cuenta publicitaria. ¿Qué es la cuenta publicitaria? La cuenta publicitaria es el lugar en donde, pues, Facebook va a extraer el presupuesto. Entonces, hay que insertar una tarjeta, eh, para que de ahí, pueda Facebook, obtener el, el presupuesto. Pues, agregan los números, de tarjeta, etcétera. Es muy seguro. No hay ningún problema. Por lo menos, yo nunca he tenido ningún problema. Eh, bien. Después, sobre el tema de facturación, eh, sí te dan unos invoice, eh, Facebook, pero muchas veces no son, este, deducibles. Yo, este, te recomiendo que lo veas con tu contador, porque depende de tu giro, ¿no? De tu neto, es algo de algo. Bien. Entonces, una vez, que ya estamos aquí, vamos a crear el nombre del anuncio, para que ustedes lo puedan identificar. Yo les sugiero que les pongan, este, campaña, por ejemplo, si es de maternidad, campaña de maternidad, 23 de abril, eh, versión 1, ¿no? O campaña de maternidad 1, 23 de abril. Bien. Después, nos dan tres tipos de destino del mensaje. Messenger, WhatsApp Business, e Instagram Direct. El Messenger, pues, es el mensaje normal por inbox. Dos, WhatsApp, es el que vamos a usar. Y tres, mensaje directo por Instagram. Bien. El siguiente es el de la derecha. Nosotros vamos a seleccionar WhatsApp Business. Es el que nos interesa ahorita. Y te va a decir con qué página quieres hacerlo. Porque es posible que tengas más de una página. En mi caso, pues, tenemos varias páginas. Seleccionas la página que quieres usar. y, pues, ya queda grabado. Posteriormente, te van a pedir el número telefónico al que quieres ligar este anuncio. Una vez que lo metas, te van a, te va a decir una de dos. Te va a decir, o que no tienes WhatsApp Business, si es el caso, y que lo tienes que descargar. O dos, te va a decir que ingresas el código que se te envió ese número. ¿No? Ya que lo ingreses, después de este procedimiento, ya nos vamos a la siguiente. nos vamos a la parte de conformar nuestro público. Es decir, ¿a quién queremos que llegue este, esta publicidad, este anuncio? Eh, aquí hay un dato importante, señores, eh, señoritas y todos, por que no se me ofendan, señoras. Hay muchas opciones que son avanzadas aquí en esta parte. Es decir, son opciones avanzadas que no vamos a, a usar porque ya vienen predeterminadas. Eh, en esta parte, pues, todavía estamos comenzando. Entonces, va a ser algo básico lo que vamos a hacer. Eh, entonces, va a haber algunas opciones que por el momento no vamos a usar. Por el momento, por ejemplo aquí, es un tema más avanzado que tiene que ver con, eh, con tu página de internet, tiene que ver con personas que ya han visitado tu página, con un tema de remarketing. Vamos a omitir esa parte por el momento. Vamos a pasarnos a esto de los lugares. En este caso, así les va a aparecer el lugar de la segmentación. Hay que seleccionar la ciudad o el estado al que queremos que nuestro anuncio aparezca. hay que seleccionar el estado o la ciudad de Mexicali de Tijuana de Senada. Aquí, ustedes le ponen Mexicali, les va a aparecer por default, Baja California, Tijuana. Si escogen, pueden escoger varias ciudades, lo pueden hacer. Lo que no les recomiendo, y este es un tip muy bueno, es que no hagan segmentación de ciudades de México, ciudades de Estados Unidos, o ciudades de Canadá, o de otra parte, de preferencia solamente agarren ciudades de un mismo país. La parte dos es el tema de la edad. Esto tiene que ver con definir quién es nuestro perfil, y en idiomas también lo vamos a dejar libre. Entonces, y en el tema del sexo, depende. En este caso, si a lo mejor yo quiero vender un servicio de maternidad, posiblemente nada más quiera vender a mujeres, voy a seleccionar la parte de mujeres, y dentro de estos rangos de edad. Eso es libre. Ustedes lo pueden seleccionar según sus preferencias. Recuerden que esto es prueba y error. Vamos a tener que estar midiendo constantemente cómo nos está resultando. Ok. Siguiente. Esta otra opción la vamos a dejar en blanco. Segmentación detallada. Le damos un tipo de conexión. Lo vamos a dejar igual. Predeterminado. Una vez que ya seleccionamos nuestro público, a ver, aquí tiene un punto Yanina. Ok. Sí, definitivamente este es un punto muy bueno, el que menciona Yanina. Y sí, son de alguna manera ya acciones un poquito más específicas, ¿no? O más completas. Lo que dice Yanina es que por ejemplo, si tú tienes una sucursal de venta, no quieres que toda la gente de Mexicali lo vea, sino nada más lo vean personas que están alrededor de esa sucursal, también lo puedes hacer. Solamente tienes que irte con este cursor, con esta palomita que hay aquí, tienes que darle zoom, tienes que darle zoom, tienes que darle zoom, hasta que localices tu ubicación en el mapa. Y ahí te permite generar un diámetro, un área a cierta distancia, llámese 10 kilómetros alrededor de todo ese punto seleccionado. Entonces depende aquí mucho de las características del público al que quieres llegar. Pero es un excelente punto. Ustedes ahí pueden intentarlo. Esto no, es este, como les comento, es prueba y error. Pueden intentarlo. después, ya que tengan este público hecho ciudad, edad, etcétera, lo pueden guardar para que ya siempre lo tengan predeterminado. Y si yo lo quiero volver a usar, ya no tengo que volver a segmentar, ya está guardado. Entonces le ponen el nombre al público, maternidad, 23 de abril, y le dan en guardar. De esta manera ya lo tienen para próximas campañas. Continuamos. Aquí Facebook les va a decir de manera muy general a cuántas personas posiblemente pueda llegar tu anuncio considerando las variantes que acabas de seleccionar. Aquí me está diciendo que mi alcance potencial es de 320 mil personas con las características que yo seleccioné, que fueron mujeres de 25, 40 años. Y el alcance diario es esto. Está diciendo que de 3,700 a 11,000 personas en teoría son las que voy a estar llegando. Estas son estimaciones solamente, no siempre es muy preciso. Bien, el siguiente punto es el de ubicaciones. También les voy a recomendar que lo dejen predeterminado por default en automáticas. No nos metamos en broncas. Esto tiene que ver con dónde van a aparecer tus anuncios. Si van a aparecer en los muros de las personas, si van a aparecer en el inbox, si van a aparecer en el Facebook Watch, la parte de videos, si van a aparecer en el Instagram. Recuerden que Facebook e Instagram son del mismo dueño. Así que, si ustedes tienen ligada su cuenta de Instagram y la de Facebook, si está sincronizada, también les va a aparecer en su publicidad, en su canal, en su página de Instagram. La sugerencia es que dejemos esto en recomendado. Nos damos a la parte de presupuesto y calendario. aquí vamos a decidir cuánto, esto es lo que nos va a aparecer originalmente, esta parte, así sale originalmente. ¿Qué es lo que vamos a decir? Esto ya viene por default, lo que queremos es conversaciones, el control de puja, esto se quiere, es como una subasta, quiere decir que yo estoy dispuesto a pagar tanto dinero por cada conversación. Mi recomendación es que de manera inicial dejemos esto libre, no nos metamos en problemas tan específicos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Definir un presupuesto total, este botoncito que está aquí de presupuesto total es importante porque hay muchas veces dices si es un presupuesto diario o es un presupuesto total por todos los días. Yo les sugiero que agarren un presupuesto total, en este caso yo voy a invertir 500 pesos y aquí estoy seleccionando mi fecha de inicio y mi fecha de cierre. Comenzamos el 23 de abril y vamos a ponerlo por activo durante dos días. Esto simplemente es un ejemplo para que ustedes lo vean. Yo les sugiero que los anuncios duren unos cinco días aproximadamente. Esto sirve también para cuando tienes una promoción de un día nada más. ¿Sabes qué? Pues mi promoción se acaba hoy a las once de la noche. Aquí lo pongo, ¿no? Le pongo la hora y listo. Me gasto todo ese presupuesto dentro de este rango. Entonces aquí es la parte de presupuesto y la parte de calendario también ya quedó. La siguiente opción igual nombre del anuncio se tiene se tiene que estar volviendo a poner el nombre del anuncio porque aquí ya estamos entrando a la parte visual. Una cosa es la parte de presupuesto y calendario y otra cosa es la parte de público. Por eso tenemos que guardar tres veces una vez nuestro público. Después tenemos que guardar cuál fue nuestro anuncio. Vamos a volver a guardarlo. Les recomiendo que le pongan el mismo nombre que han estado usando maternidad 23 de abril, etc. Aquí me aparece la página que voy a promover. En este caso yo sí tengo el Instagram conectado. No es complicado de hacer. Se puede hacer sin ningún problema también. Y nos da dos opciones. Formato. Formato de secuencia es para cuando quieres poner más de dos imágenes o un video y la opción de una sola imagen. Por el momento vamos a irnos con una sola imagen o video que es lo más sencillo. Esta opción posiblemente les pueda dar mejores resultados. Un video ahorita obviamente les puede comunicar mucho mejor que una fotografía. Entonces cuando tengan la capacidad si pongan algún video corto que no supere los 40 segundos tiene que tener calidad tiene que tener proporción adecuada. Por el momento vámonos con una imagen o video. Es la opción que vamos a seleccionar aquí. Una vez que le den ahí les va a pedir que seleccionen una imagen de su computadora seleccionan la imagen normal se van a la carpeta la toman la proporción de la fotografía se recomienda que pueda estar en esta proporción de 1080 por 1080 una resolución estos son temas más técnicos de un diseñador para que pueda salir bien la imagen aquí va el tema de imagen si quieren borrarla o si quieren agregar otra pues aquí en la parte de editar imagen se coloca otra o se cambia etcétera ok ok y aquí les va a aparecer esta parte en blanco aquí es donde vamos a detallar el anuncio en esta parte en esta parte en esta parte y aquí se va a ver nuestra imagen son los yo sugiero textos cortos al grano ahí en la agencia nos gusta mucho la frase de menos es más no tienen que escribir una biblia ni toda una verdura este para poder comunicar traten de ser lo más concisos posibles recuerden que en un mundo digital toda la gente tiene mucha contaminación visual hay que ser lo más sencillos posibles y una vez que llenen hay que llenar estos espacios aquí voy a poner un ejemplo de una campaña que voy a hacer para para yo generar clientes texto principal le puse ¿qué esperas para desarrollar una fuerza de venta digital? una pregunta que los haga por ahí este reflexionar el título de contáctanos es el que va a aparecer en esta parte y en descripción es donde dice precio especial ya le puse ahí yo de mi de mi parte ¿no? para ese sentido de urgencia ¿no? precio especial limitado o algo que ustedes puedan agregar estas son las tres partes que hay que llenar y aquí es para que ustedes vean cómo se va a ver el anuncio en facebook cómo se va a ver en en el marketplace ok y posteriormente van a aparecer estas opciones son avanzadas por el momento no contáctese con su agencia amiga para configurar esto son temas avanzados de página de internet son temas lo que les decía de ese rato de programación etc de aquí nosotros nos vamos a confirmar con esta parte estaríamos terminando el anuncio se va a confirmar tarda un pequeño instante en lo que se confirma esta parte del anuncio y si todo está bien y cumpliste con todos los requisitos este es el anuncio que va a quedar ok con nombre de la de la empresa del facebook de tu mensaje que esperas para hacer una fuerza de venta digital pues el arte que nosotros el arte que nosotros desarrollamos pues ya es este ¿no? este ahí es donde viene la parte creativa donde viene el tema de conceptualizar el tema de imagen hay que hacerlo bien para poder conectar y los mensajes de abajo este anuncio le va a aparecer a las personas que seleccionamos en nuestro público y la intención es que puedan dar click en enviar mensaje cuando ellos den click en enviar mensaje a ustedes les va a llegar un whatsapp directo con el número que seleccionamos a partir de aquí ya es una chamba de seguimiento es una chamba de yo sugiero que den respuesta rápida mientras más caliente se le llama un hot lead un prospecto caliente mientras más caliente esté tu prospecto más posibilidad vas a tener de poder cerrar por eso sugiero whatsapp porque es un una plataforma donde estás todo el día y te permite con más facilidad entrar en una conversación es importante que estés preparado en un speech esté listo con preguntas frecuentes con precios que tengas una estructura en tu diálogo digital ok y posteriormente aquí en esta parte en el administrador de anuncios es donde ustedes van a poder ver el anuncio cuando ustedes hacen un una campaña o un anuncio facebook lo revisa para verificar que cumpla con los estándares que el anuncio no sea grotesco no tenga groserías dato importante su publicación no debe de tener mucho texto solamente les acepta que el anuncio tenga el 20% de texto aproximadamente ¿por qué? porque facebook quiere hacer una plataforma atractiva y amigable no quiere un anuncio lleno de letras aburridas por eso restringe el texto hay que hacer textos pequeños mensajes poderosos que ustedes ya están capacitados con la primera parte que les di de la referencia pues aquí ustedes posiblemente al principio aquí diga que está en revisión el anuncio aquí va a decir el presupuesto aquí va a decir cuántos resultados ha obtenido a cuánta gente le he llegado cuántas veces se ha promocionado o ha aparecido mi anuncio y cuánto me ha costado cada objetivo en este caso lo que ustedes van a hacer son mensajes ustedes van a poder ver cuánto les cuesta cada mensaje cuánto han gastado y cuándo se termina en esta parte es en donde pueden ver el rendimiento del anuncio y determinar si ya está activo bien yo sé que es para algunos de ustedes posiblemente algo medio complicado o porque no están acostumbrados pero se les voy a dejar la presentación el video voy a dejar los dos para cualquier duda entonces Juliana si andas por ahí te parece si tomamos un break o si no vamos a tomar un un break de unos de solas si me escuchan si y lo que pasa es que estaba escribiendo en el en el chat pero si vamos a tomar un break y después vamos directamente si queda algún tipo de duda de este regresamos para que para que se puedan estirar un poquito y continuamos en unos tres minutitos continuamos perfecto tres minutos y regresamos gracias 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 ok que tal yo estoy listo como hablan ustedes estimados emprendedores empresarios gerentes leyes de negocio muy bien bueno somos 42 participantes me falta poco bueno entonces qué tal cómo vieron esta esta herramienta de de poder vincular su anuncio con whatsapp para así tratar de cerrar una venta más fácil qué les parece creen que puede ser útil el procedimiento se les hizo complicado creen que lo puedan hacer alguien alguien lo trató de hacer alguna experiencia que me quieran compartir julia levantó la mano eduardo julia levantó la mano julia si puedes encender tu micrófono no sé si nos quieras escribir en el chat tu pregunta muy bien está está escribiendo muy bien me ok entonces no querías hacer alguna pregunta julia nada más para confirmar creo que no eduardo entonces ok muy bien ok pues entonces ahí está esta parte de vincular facebook con whatsapp dos redes muy utilizadas las más populares y la ventaja que nos da whatsapp de dar una conversación directa y rápida con nuestros usuarios vámonos por el 2.3 y el 2.4 dice nosotros pagamos comercial en facebook y nos aparece la opción de whatsapp no le dimos importancia pero nos comenta que es muy llamativo lo intentaremos nuevamente ok si este está la opción de poder generar comentarios los vía inbox vía facebook como vimos ahí vía instagram o vía whatsapp yo recomiendo whatsapp como un intento porque por lo que les comento de que la gente ahí está todo el día creo que permite una comunicación más amigable pruébenlo revisen cuántos prospectos recibieron cuánto les costó cada prospecto cuántos cerraron cuántos no cerraron por qué no cerraron a esos que no pudieron cerrar hay que todo esto lleva un proceso vámonos al 2.3 2.4 el 2.3 es estrategia de segmentación en facebook lo que vimos ahorita de zona geográfica ciudad de de sexo de edad lo vamos a ver aquí a más detalle y el número 2.4 es campaña de generación de genes potenciales posiblemente muchos de ustedes no hayan escuchado de esto pero es otro tipo de campaña de facebook es una campaña en la cual es un anuncio que le aparece a nuestro público y la gente nos deja datos que nosotros necesitamos como lo puede ser teléfono un celular un correo puede ser también le podemos preguntar cuál es su comida favorita su fecha de nacimiento o su número de negocio o su cargo actual es una campaña que te permite generar una base de datos personalizada la cual se debe de nutrir hasta cerrar el trato con nutrir me refiero a que lleve un seguimiento no es nada más recolecte una persona ya culminé lleva un proceso de seguimiento entonces así es para ti es una excelente herramienta y les puede servir mucho dependiendo de la función que cada quien tenga según sea su negocio vamos a comenzar en la parte de crear igual que en la ocasión anterior donde se ven todos los todas las opciones todos los objetivos esta opción se encuentra aquí en consideración generación de clientes potenciales ya que la seleccionen acá abajo les va a aparecer el nombre de la campaña que ustedes deben de nombrar yo aquí le puse generación de clientes potenciales crack que es el nombre de de nuestra agencia continuar como les decía le ponen el nombre de la campaña esto lo dejamos tal cual apagado esto lo dejamos tal cual no nos metemos ahí el presupuesto depende de lo que ustedes quieran manejar aquí en este tipo de campaña si debo de decirles que no de preferencia no si van a utilizarla es muy complicado que tengan buenos resultados si meten 20 pesos 50 pesos yo sugiero que si van a hacer esta vamos a ver esta herramienta le den una oportunidad y no se bajen de este presupuesto para que realmente pueda tener resultados si es un presupuesto más bajo difícilmente les va a dar pues un buen retorno de su inversión el presupuesto ustedes me pueden decir en que se basa ya tenemos poco tiempo en que se basa se basa en la cantidad de gente a la que le llegas se basa en la cantidad de conversiones que estás generando es decir cuánta gente estás logrando y cuánta gente necesitas así es como puedes determinar un presupuesto pero es con prueba y error tienes que hacer una prueba tienes que ver cómo te fue y con base en eso puedes medir qué presupuesto necesitas nos vamos a ir un poquito más rápido bien nombre de conjunto de anuncios igual yo dejé el mismo nombre que hace rato la página de facebook que voy a amanejar es un negocio la seleccionan ver condiciones si es la primera vez que van a hacer una campaña de este tipo tienen que aceptar las condiciones tienen que darle click y aceptar las condiciones de otra manera no van a poder avanzar contenido dinámico se queda igual no le movemos catálogo es una parte más avanzada para cuando tienes ya una tienda en línea esa parte vamos a dejarla por el momento así nos brincamos al siguiente bien lugares igual que hace rato vamos a seleccionar la ciudad o las ciudades que queremos o el estado que queremos llegar en este caso escogí el Senado y Mexicali por ejemplo las dos es importante que yo sugiero les va a aparecer aquí en la ciudad les va a aparecer 40 kilómetros más de 40 kilómetros esto quiere decir que va a agarrar todo lo que está alrededor de la ciudad yo sugiero que seleccionen esta opción que dice solo ciudad actual es donde se concentra el grueso de la población yo recomiendo que seleccionen esa opción solo ciudad actual aquí en esta pestañita que viene bueno aquí también es donde entra la parte que nos comentó la compañera hace un momento de que ustedes pueden con este con esta flechita ustedes pueden darle zoom y pueden seleccionar la ubicación exacta de su negocio y agregar aquí así como viene aquí agregar un rabio alrededor de 5 o 10 kilómetros para que este anuncio solamente le llegue a la gente que está alrededor esto sirve mucho para los restaurantes sirve mucho para compras pues este más de inmediatas ¿no? ok continuamos bien vamos a seleccionar igual la parte de edad yo seleccioné a personas de 30 a 55 años no me interesa ni gente muy chavita ni gente muy grande recuerden que los usuarios de Facebook se concentran principalmente desde los 20 hasta los 40 años entonces aquí hay un grueso de gente ¿no? se concentra mucho y aquí es donde vamos a entrar con la parte de segmentación detallada esta es la parte interesante que nos proporciona a Facebook ¿no? y que no nos puede proporcionar ni el radio ni la televisión ni una cartelera ni una prensa ni una revista ¿no? nos puede nos permite que nuestro anuncio aparezca a las personas que tienen el interés específico que estamos buscando tenemos estas tres grandes secciones datos demográficos intereses y comportamientos si damos clic en datos demográficos nos van a aparecer estas opciones que vienen aquí educación nivel de formación entre otros hay que esto se basa con lo que dijimos el perfil ¿a quién le quieres llegar? en este caso yo busco a empresarios a personas de cierto nivel entonces yo seleccioné que la persona tuviera título profesional dentro de sus características después la otra opción eso nada más lo seleccioné en el tema de demográficos también pueden seleccionar a personas fitness si ustedes son por aquí había una persona de nutrición o si es una persona de un sommelier o una persona de vinos que tenga la persona de intereses en esos intereses valga la redundancia la segunda parte que les decía de intereses van a aparecer los siguientes comida bebida compras esto es en interés y yo voy a seleccionar seleccioné negocios industria por qué por el tipo de perfil que busco esto en aquí en cuanto a negocios industria y el último gran este gran categoría es la de comportamientos esto y en comportamientos ya vienen actividades digitales actividades multicultural aniversario expatriados son cosas muy específicas pero yo por ejemplo a ustedes ahí pueden ponerse a a investigar y ver qué es lo que más les conviene yo seleccioné en comportamientos a ver seleccioné este tema de usuario de dispositivo móvil y acceso a facebook celular smartphone y tabletas solamente le quiero llegar a personas que tienen tablets y smartphones ¿por qué? porque habla de cierto nivel económico entonces al final de cuentas yo seleccioné tres segmentaciones título profesional que tenga intereses por el comercio minorista personas posiblemente que vendan y personas que tienen acceso a smartphones y tabletas esa es la segmentación que yo decidí por el público al que le quiero llegar empresarios emprendedores etc como dato aquí viene una parte de sugerencias si ustedes dan click en sugerencias facebook les va a arrojar otra segmentación acorde a estas tres que seleccionaron les hace les facilita la tarea y dice ok yo ya vi qué es lo que te interesa si le das click facebook te puede te puede sugerir otra segmentación de ese tipo posteriormente igual en esta parte dejamos ubicaciones automáticas recomendado lo dejamos ahí viene viene la parte de control de optimización y gasto la parte de presupuesto se queda igual se queda igual aquí vamos a definir un calendario yo estoy definiendo más o menos 7 días desde 3 al 30 la hora también la pueden configurar ustedes eso se queda igual y me está diciendo que yo voy aproximadamente alcanzar de mil a dos mil de 949 a dos mil de ciertas personas diarias son las que pueden llegar a ver mi anuncio con un aproximado de 10 personas que me van a dejar más de 10 personas que me dejan sus datos como les comenté hace rato estas son estimaciones de facebook no se confíen mucho en ellas tienen que estar revisando constantemente un dato muy importante es que no deben yo no sugiero que se vayan muy detallado en la segmentación si pones con maestría doctorado y con que le guste big bang theory y que le guste el aire libre y vaya a acampar ahí cuando generas una segmentación muy específica obviamente se reduce el tamaño y hace que tengas menores resultados ¿por qué? porque tu alcance de tu hijo es menor entonces mi recomendación es que se vayan a grandes categorías no se vayan demasiado específico porque por experiencia se los digo van a tener muy pocos resultados por eso yo escogí aquí tres estas tres categorías ¿no? continuamos con el tema del presupuesto aquí con el tema del calendario ahora viene lo bueno vamos a configurar el anuncio lo que la gente va a ver para que le haga clic generación de créditos potenciales el nombre el nombre del anuncio nos mantenemos igual en el mismo nombre estas páginas ya deben de aparecer por default el instagram yo ya lo tengo conectado dos opciones secuencia o una sola imagen o video igual vamos a seleccionar ahorita una sola imagen o video que es la ahorita opción más sencilla ok aquí igual que en el anuncio anterior se carga la imagen aquí yo seleccioné la imagen la agarré de mi computadora igual normal la agarras de tu carpeta ojo con las especificaciones lo que les comentaba hace rato un tema de un diseñador que es muy importante tener conocimientos para que la imagen tenga calidad tenga tamaños adecuados si sandy se les compartió la presentación y el video ok aquí se agrega la fotografía posteriormente igual que en el anterior vamos a configurar los textos que van a aparecer en nuestro anuncio sugerencias menos es más textos al grano nosotros como agencia más que una agencia de mercadotecnia somos tu aliado estratégico aquí agencia de marketing va a aparecer en esta parte resultados garantizados otro gancho ahí llamada la acción es el famoso call to action llamada la acción la gente le va a dar click ahí puede ser más información puede ser descargar puede ser ver más como estamos hablando de que la gente quiere saber más de esta publicidad de esta promoción de este mensaje yo seleccioné más información entonces aquí ustedes ya van a ir visualizando el anuncio así es como se va a ver el anuncio cuando ustedes vayan escribiendo esto se va a ir vaciando en la parte de acá y aquí ustedes pueden ver cómo se va a visualizar en diferentes plataformas en el inbox en el facebook watch en el marketplace en el instagram pueden para que vean cómo se va a visualizar su anuncio ahora viene el formulario esto es bonito ya que queda terminado nos vamos a crear ya que terminamos la parte del anuncio nos vamos al formulario le damos click en el nuevo formulario y va a aparecer esta caja el formulario es una ventana en donde la gente va a poder ver más de tu producto aquí lo que vamos a hacer es cambiar el nombre formulario crack con la fecha fue lo que yo puse el tipo de formulario vamos a dejarlo en más volumen para comenzar son los primeros pasos nombre y más volumen segundo paso le vamos a dar click en la parte de introducción aquí estamos en esta pestañita vamos a llenar la primera pantalla del formulario lo que les va lo que le va a aparecer al pues al usuario si se dan cuenta aquí se va visualizando el anuncio yo le puse de título somos tu aliado estratégico aquí está yo lo que quiero es vender mis servicios como agencia entonces desarrollé puntos argumentos de venta desarrollamos estrategias para salvar tus objetivos somos un equipo creativo un equipo capacitado tus objetivos son los nuestros que queremos en nuestro equipo aquí pueden usar la imagen que ya tenían o pueden usar otra entonces cuando ustedes vayan llenando estos estos bullets van a ir apareciendo aquí está la opción de que sean viñetas o sea puntos o párrafos yo sugiero que sea más dinámico la conversación que sean viñetas en vez de un párrafo para que la gente pueda leerlo más fácilmente eso es en la parte de introducción después viene la parte de preguntas aquí preguntas esta es la parte donde la gente va a llenar sus datos para que ustedes los tengan aquí vienen muchos primero no es el título es lo que va en la parte de arriba yo le puse deja tus datos para darte más información y lo que viene por default es el correo electrónico y el nombre completo también ustedes aquí pueden agregar más campos como cargo en su trabajo teléfono de oficina pueden poner también ciudad código postal pueden agregar una serie de información que te dan estas opciones ya vienen predeterminadas o bien puedes crear una pregunta personalizada como viene aquí en la parte de agregar pregunta ok yo seleccioné una una pregunta personalizada para que ustedes vean por ejemplo que lo pueden hacer también dice custom questions preguntas personalizadas entonces aquí te sale esta opción aquí sale la pregunta tú le pones aquí por ejemplo cuál es tu película favorita y obviamente preguntas que te sean relevantes cuál es tu mascota favorita cuál es etcétera yo le puse aquí nada más como ejemplo tu color favorito yo lo llené y aquí la persona va a poner su respuesta ojo comentario importante aquí mientras más sencillo es el formulario mientras mientras menos preguntas tenga más sencillo va a ser una que te conteste es pasar perdón que a nadie nos gusta contestar un formulario de 20 preguntas ni de 10 preguntas lo que sugiero es que agarres solamente los datos fundamentales un teléfono o un correo y si necesitas algo más pero que no pase porque si no resultados no van a ser buenos quieres quieres tanta información que la gente mejor decide por no cerrar el formulario o más bien decide no cerrar el trato mejor me salgo porque me estás preguntando demasiado entonces ojo con esa parte siguiente ya nos pasamos el tiempo ya vamos a terminar política de privacidad Facebook te está pidiendo para pues para protegerse nos pide una política de privacidad lo que yo les recomiendo aquí es aquí ponen un texto cualquiera política de la empresa y aquí tienen que poner un enlace yo les sugiero seguro esto es para páginas que tienen una política de privacidad para envíos cosas así seguramente ustedes no van a tener una política de privacidad si la tienen pues la agregan si no la tienen simplemente agregan su página de Facebook para para cumplir con ese punto y el último punto es el de la pantalla de agradecimiento es la despedida una vez que la persona dejó sus datos le damos le damos el agradecimiento yo le puse gracias por tu información la información es muy valiosa para nosotros ustedes la pueden y le pueden poner los contactaremos lo más pronto posible etcétera después esta ventaja que también te da hay un tipo de botón del sitio web también lo puedes mandar a otra parte esto es para que al final tú a tu a la gente la mandes a algún destino la puedes mandar inclusive a otra bueno lo ideal es que lo mandes a tu página de internet para que conozca más de ti te puedes mandar a YouTube te puedes mandar a varias partes para que siga viendo de ti yo le puse mi página de internet ir al sitio web y le puse mi página de internet al final le damos en finalizar y si cumpliste con todos los requisitos se va a guardar exitosamente si no cumpliste con algo te lo van a marcar y tienes que completar si todo te salió bien así se va a ver tu formulario ya se va a ver aquí el nombre la fecha y una vista previa ok siguiente lo mismo que les he comentado anteriormente opciones avanzadas vamos a dejarlas libres sin tocar nada confirmar para terminar el formulario y el anuncio si todo aparece bien y todo sale bien este es el resultado final así va a aparecer el anuncio en tu teléfono se acuerdan más que una agencia de mercadotecnia somos tu aleado estratégico viene un mensaje que nosotros pusimos y las marcas que representamos el tema de agencia de marketing resultados garantizados y la la intención es que la gente le dé clic aquí me interesó tu anuncio quiero ver más le da clic siguiente pantalla somos tu aleado estratégico aquí es donde tienes que el tema de convencer el tema de tu punch ahí avienta tu máximo desarrollamos estrategias para hacer datos objetivos o somos estamos avalados certificados tenemos una experiencia de 10 años en el mercado tenemos los procesos de calidad más innovadores nuestros clientes nos avalan etc aquí va ese mensaje de cierre para convencer y abajo por default fíjense lo bonito de esto por default va a arrojar el correo de la persona por default va a agregar el nombre la persona aquí tiene que llenar su teléfono y llenar la pregunta que yo seleccioné como adicional en este caso un color favorito solamente como un ejemplo para que vean que ustedes lo pueden hacer le dan siguiente y les sale el tema de privacidad un tema legal principalmente enviar le dan clic en enviar y las pantallas finales agradecimiento gracias por tu información si la persona le da clic aquí los va a mandar a la página de internet y si tu página de internet es atractiva pues se va a poder quedar navegando va a poder conocer otros servicios y posiblemente te ayude a cerrar la venta ahí es donde culmina este proceso de anuncio donde la gente ya te dejó sus datos hasta ahí terminamos con la parte de de la pauta lo que se le llama la pauta el anuncio ahí quedó y ahora bien ¿a dónde vamos a ir para ver si sirvió nuestra campaña? bueno es aquí en tu perfil página de facebook hay una parte que dice más y dice herramientas de publicación vamos a irnos para allá herramientas de publicación en la barra de la izquierda va a venir biblioteca de formularios en esta biblioteca que es donde se van a descargar bueno donde se van a vaciar las personas que han dejado su información le das click y así te va a aparecer formulario con tal nombre con tal estado clientes potenciales yo tengo un cliente potencial esto pues es mero ejemplo ¿no? y le damos en descargar se va a descargar una hoja de excel una hoja de cálculo aquí le damos que dice tienes un cliente potencial nuevo después ya que lo descargues al siguiente día vas a tener que volver a repetir el mismo procedimiento para ver cuántos nuevos descargas es decir diariamente o cada que tú quieras revisar vas a tener que meterte aquí a descargar esta hoja de excel y ver cuántos nuevos se han aparecido así es como les va a aparecer la hoja de excel al principio aparecen datos de facebook medio irrelevantes pero después nos arrojan los datos que nosotros queremos correo nombre teléfono y pregunta adicional esto se va a ir acumulando la idea es que generes una base de datos y la trabajas vía correo electrónico vía por medio de emailing con una introducción puede ser gracias por solicitar nuestros servicios bienvenido o un whatsapp también oye recibimos tu información no no oye verdad hay que ser más profesionales gracias por recibir tu información nos ponemos a tus órdenes así es como van a descargar estos datos bien hasta ahí terminamos con este último punto y aquí nos menciona Juliana que si vamos encendiendo nuestras cámaras para foto de cierre ya para terminar Juliana no sé si quieres comentar algo ya sé por terminar con esto o ya termino si nada más para dar los anuncios antes de antes de cerrar la sesión del webinar permítanme estoy acomodando lo de la cámara si me pueden visualizar ya muy bien pueden ir activando por favor sus cámaras para ya vamos a tomar igual el mismo ejercicio de la foto de cierre de esta hora sería el cierre del curso de proactividad empresarial les voy a comentar porque hubo ahorita varias dudas en cuanto ya en el curso en las actividades que estamos realizando recuerden que en el curso de proactividad empresarial ante la contingencia les otorgaremos constancias con validez oficial en este caso las constancias son validadas por parte de la Secretaría de Educación Pública y esa constancia quien ya haya recibido o algún curso por parte del ICAT están selladas tienen sellos entonces es muy importante para que ustedes estuvieron participando en los webinars que puedan recibir su constancia nos hagan llegar se les hizo lo que es ya se les envió el correo porque era la duda que ahorita me preguntaban recuerden que en el primer webinar plan financiero el instructor nos pidió nos envió más bien lo que es el Excel donde ustedes podían desarrollar su plan financiero ese ese correo ya se les envió a todos junto con el link ustedes van a encontrar un link de una carpeta se acuerdan que nos mencionaba unos documentos que iban a ser de gran ayuda para nosotros y que nos los mostró entonces viene dentro de ese link insertado la documentación entonces si es bien importante que chequen sus correos y correos no deseados por favor si no lo encuentran en su bandeja de entrada ya se les envió ese correo y el día entre hoy y mañana mañana no es tardar ya les debe aparecer un correo final con evaluación final que es liderazgo positivo y la evaluación de este último combina son alrededor 10 preguntas máximo de cada evaluación que van a contestar ustedes van a encontrar en la página de Facebook les pidimos que nos den ahí like en la página de CADBC vamos a publicar ya se publicó el link de liderazgo positivo en YouTube ustedes si se van a ir a la la plataforma de CADBC de Facebook ustedes lo van a poder visualizar ya está publicado y en unos momentos más terminando la sesión se publicará también este webinar y ya y también para que ustedes puedan realizar todos los pasos que pues Eduardo nos compartió ahora porque pues si es muy difícil que todos lo podamos hacer al momento pero ya que ustedes con calma ustedes lo van a visualizar entonces para poder recibirlo de la constancia confirmo se les enviará hoy el correo para finalizar con el link donde ustedes van a poder llenar sus evaluaciones son dos evaluaciones de conocimientos y la última es una evaluación que les vamos a pedir su apoyo en evaluar el curso en general ¿verdad? ¿qué les pareció desde el tiempo el contenido etcétera? entonces eso nos ayuda a nosotros a mejorar y a retroalimentarnos como pues como instituto y pues perfeccionar más lo que son las capacitaciones entonces ese sería el anuncio y no sé si si quieras comentar algo Eduardo vamos a les pido que vayamos activando ahora sí las cámaras porque ya están listos para la fotografía permítanme un momentito nada más ando viendo aquí permítanme permítanme Eli te aparece nada más la pantalla para tomar la fotografía Elizabeth nada más que nos confirme si nos escuchan sí me apareció excelente entonces ya ahora sí vamos a acomodarnos todos a ver muy bien y están encendiendo todos la cámara nos ayudas en dejar de compartir Eduardo la presentación para que pueda abrirse la imagen y podamos salir ah excelente muy bien ahí ya ahí ya todos ya nos podemos ver es que nos puede pero hola qué tal Jennifer Arlen Eric Iván Elizabeth María Brenda hola Marina Ani Urán Yugomir ya los miro Norma Sandy Connie Melissa Fernando Emilio Diana hola Pati Yanina Elena a ver quién está por acá Fernando Fernando Muñoz también que nos ha acompañado Elena Diana Pati y son todos los que tenemos activados los demás nos están escuchando ok entonces vamos a tomar la fotografía ahora sí nos vamos a despedir nos vamos a despedir ahora sí tú me dices Eliana Eli por favor listo yo ya estoy listo ok va la otra va la otra la otra toma la otra toma una más en esa ok una dos tres va espérame falta una más me falta una nada más una más ok sí una más y ya va una dos tres listo listo pues muchísimas gracias a todos entonces con esto vamos a cerrar cerrar lo que es el ahora sí que todo el curso esperemos que pues haya mensaje para todos y nos llevamos pues muchas actividades que hacer para mejorar lo que es en nuestro negocio Eduardo muchas gracias por compartirnos tus conocimientos y pues ahora sí que ya detalladamente lo van a poder visualizar en YouTube les pedimos que nos apoyen ahí con la suscripción y estén atentos ahorita en la página de Facebook porque voy a publicar el link ya con con el webinar del día de hoy para que lo puedan descargar hasta luego Eduardo no sé si quieres comentar algo antes de que cierre sí nada más rapidito dos cosas agradecerles el tiempo a todos otra cosa es que bueno esto que hicimos ahorita que es un webinar es exactamente otra otra herramienta que pueden hacer para para generar este ventas o prospectos pueden hacer una videoconferencia ofreciendo sus conocimientos invitando a la gente y posteriormente ofreciéndoles más a detalle sus servicios igual este me gustaría también que me pudieran seguir ahí en la página de Facebook Instagram Twitter este que nos puedan seguir como agencia crack les quiero ofrecer a todos nuestros servicios e inclusive un un costo especial a este a todos y si requieren nuestros servicios y nada más para finalizar este ya y dejarlos ir el consejo estatal de jóvenes desarrolló esta plataforma no sé si la puedan ver es una plataforma para que todas las empresas medianas y las empresas de baja que no tienen cómo vender en línea que no tienen un carrito en línea lo puedan hacer es una plataforma gratuita desarrollada en conjunto con el consejo estatal de jóvenes empresarios y diversas instituciones para que la gente pueda darse de alta sus productos y comercializarlos es gratis y la intención es fomentar fomentar la comercialización en el estado en la página también del ICAT me parece que ustedes ya lo han compartido y la pueden aprovechar para darse de alta así es para para se las voy a anexar en una publicación a todos para las personas que no la hayan visualizado en las otras en anteriores pues publicaciones porque estamos como estamos publicando todos los días pues se puede perder pero nos comprometemos en ahorita también hacerles llegar la liga para que ustedes le exploren de hecho hay un hay un video en el de que ustedes van a encontrar un en vivo también en lo que es la página de ICAT que fue el de el de empresas digitales empresas al mundo digital y ustedes ahí van a encontrar directamente la información de la página para que la sepan utilizar les voy a compartir también lo voy a lo voy a replicar la publicación ese precisamente de ese curso para que ustedes puedan pues si tienen alguna duda con la página lo puedan visualizar entonces y ya sepan cómo utilizarla porque ya nos explican su artículo cómo describir el artículo cómo agregar lo del precio la fotografía entonces eso ahorita lo voy a dar réplica y usted para que les aparezca en lo más nuevo del Facebook del ICAT-DC entonces Eduardo ¿alguna otra cosa? no gracias estoy dejando aquí mis datos excelente de contacto redes teléfono a toda la onda para los que necesiten apoyo adicional aquí estamos y gracias por su tiempo espero se hayan llevado a algo valioso que no sabían y que les haya sido de provecho así que gracias hasta luego a todos finalizamos gracias bye 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 Gracias por ver el video.